Con su venia, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Lo que hoy presento es una modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios y también que tiene que ver con temas de transparencia, pero quisiera explicarlo porque me parece que es del mayor interés para todos en cada uno de los estados a nivel federal y a nivel municipal. Recientemente nos entregaron en la Cámara de Diputados, como lo hace en cada año la Auditoría Superior de la Federación, los informes que dan cuenta de las auditorías platicadas en la cuenta pública anterior a cada año en el que se presenta. Y entre ellas siempre figurarán una cantidad de observaciones, recomendaciones, pliegos, etcétera, que hacen cuenta de obligaciones para subsanar en evidente cantidad de dinero que es muy representativa para el área público y a nivel federal, pues bueno, eso representa de interés nacional un tema de transparencia y de trabajo correctivo. La propuesta que yo quiero poner aquí en observación tiene que ver con mayor coordinación intersectorial entre las diferentes dependencias que tengan a bien trabajar cualquier obra, como hoy tenemos varias y que voy a enumerarlas, que tenemos como el Tren Maya o Dos Bocas o el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Por qué quiero que veamos esto de una manera un poco más objetiva? Estos proyectos que hoy, también llamados megaproyectos, no están especificados en la Ley de Obras Públicas. El interés de poderlos tipificar como megaproyectos es abrirles una puerta a la coordinación entre diferentes dependencias. Y voy a poner un ejemplo que hoy tenemos en puerta y que nos va a ocasionar un problema más adelante y que es parte del desorden administrativo de la falta de coordinación que hay entre diferentes niveles. El aeropuerto Felipe Ángeles, por ejemplo, presenta un dato que es, tiene un presupuesto que está dado para indemnizaciones en las expropiaciones que están propuestas por el área territorial que presenta el mismo. Sin embargo, el dinero no ha podido ser entregado porque quienes son los dueños o propietarios de los terrenos no tienen a bien presentar los títulos de propiedad respectivos. ¿Esto qué significa? Quienes hemos trabajado a nivel municipal sabemos que muchos de los terrenos que pueden ser de propiedad privada o ejidal tienen características de irregularidad en muchos de los casos. Por lo tanto, tramitar o hacer el recorrido para la regularidad de estas propiedades, bueno, pues es un tramo que no necesariamente corresponde en solitario al titular de la misma y que en estos casos lo que tenemos es que si bien hay dinero para indemnizar, no hay la contraparte para demostrar la propiedad y la gente que se dedica en términos muy prácticos y lo voy a decir en términos muy coloquiales a encarecer o a generar que la tierra crezca de precio en el tiempo, pues son muchas de esas personas que viven en irregularidad. Lo que tenemos más adelante es que se nos pueda presentar que ahí va a haber peleas por el dominio de la tierra que no ha sido del todo subsanado. Y esto está presente en estas construcciones. Megaproyectos que necesitan o necesariamente, como se ha dicho con el mote de prioridad nacional, pues han hecho uso de este tipo de cosas, de expropiaciones, pero que han dejado y van a dejar en indefensión a la comprobación de la titularidad de la tierra. No solamente eso, pueden ser temas de medio ambiente, pueden ser temas de infraestructura, pueden ser temas municipales y pueden ser temas estatales. ¿Qué es lo que se sugiere aquí? Bueno, lo que se sugiere es crear un comité que forme parte de las diferentes dependencias y que incluso pueda presidir el titular de la función pública, para que tenga bien darle seguimiento a estas partes que quedan en solitario o aisladas y que se puedan subsanar y no dejar problemas futuros en la construcción de estos megaproyectos, que por su magnitud, amplitud, y no necesariamente podemos decir que sean estos en particular, sino vendrán otros, me parece que es dar condiciones y garantías para que puedan tener de manera ordenada o administrativamente todas las conexiones en las que estos se desarrollan o en las cuales se están desempeñando. Me parece importante que esto pueda transitar para darle seguimiento y no dejar sujeto a observaciones, en este caso, por ejemplo, al Ejército, a Sedena, que no tienen el ámbito de competencia para regularizar tierra, pero sí lo tiene bien Cored, por ejemplo, y que no está ayudando y está dejando un problema en particular que no le corresponde al constructor en este momento. Lo digo en ese sentido porque van el mejor de los ánimos de construir un comité de vigilancia que le dé seguimiento y no deje lugar a dudas. Y por lo tanto, en días pasados, bueno, los temas que tenemos de subsanación de observaciones vayan conforme a la calendarización y comprobación y que se puedan subsanar lo más pronto posible. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.